no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal chicos cómo están bien venidos a este nuevo vídeo del canal de un solo este día un vídeo un poco diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver en el canal y quiero comentarles que me llegó la nueva cámara bueno no tan nueva pero si nueva para mí aunque ya está de segunda mano digámoslo así la compré a través de una de las páginas de ventas por internet más grandes del mundo así que vamos a iniciar el vídeo de este día vamos a hacer un pequeño review y un pequeño desempaquetado de la nueva cámara que me acaba de llegar con la que vamos a mejorar la calidad de este canal iniciamos entonces en el canal de un solo esta es una de las mejores cámaras de cano de las una servilleta un montón de servilletas esto es una servilleta en serio sí porque carajo me mandan una servilleta no wey en serio o sea bueno me disculpan la ignorancia verdad pero porque me mandaron una servilleta y aquí está ya el paquete que vamos a abrir este día es una cámara canon g7 mark tú es una de las cámaras que ocupan las personas que están en este mundo de youtube aunque yo no soy digamos profesional en esto pero hacemos el intento vamos a desempaquetar esta cámara y a conocer un poco de lo que trae quiero aclarar que esta cámara la compré de segunda mano está semi nueva por ende no sé qué es lo que viene en este paquete de hecho creo que viene a la cámara pero no sé qué más contiene así que vamos a ver el contenido de la caja y a explorar un poquito de este mundo de la plataforma de youtube y también de esta nueva cámara canon g7 mark tú vamos entonces al desempaquetado bueno ahí está y vamos a empezar el desempaquetado de la cámara canon vamos a abrir por acá ahí están a mí me lo trae una empresa aquí el salvador que se llama aeropost me imagino que esta empresa está en todo el mundo entonces para quienes quieran pedir a través de esa empresa pueden hacerlo ok aquí empezamos a abrir ya y a ver el contenido vamos a ver tenemos en este lado una bolsita si éste fuera el tamaño de la cámara me imagino que es bastante bastante pequeño vamos a ver está mi cámara todavía le cuesta un poco con la que hacemos estos vídeos que es logic se ve bastante bien tiene algo adentro vamos a ver vamos a ver con qué nos encontramos es un cargador el cargador original de la cámara ok 9.5 voltios no 4.2 voltios la salida ok el cargador original está bastante bien aunque aquí tiene algo pero ok digamos que está bastante aceptable el cargador aquí viene ya uno de los paquetes el paquete mayor pero hay cosas que vienen acá vienen fuera de la caja original g7 x mark 2 el manual de usuario en diferentes idiomas esto es súper importante darle una ojeada al manual ok un trípode un mini trípode se ve bastante bastante bien bastante sencillo no creo que sea para cosas bien profesionales se ve bastante sencillo pues pero para algo nos va a servir creo yo así que tenemos entonces manual tenemos cargador tenemos trípode tenemos para guardar la cámara y ahora sí señoras y señores señoras y señores hoy sí ahí está ya llegamos al punto en el que queríamos llegar en este vídeo llegamos al punto de la cámara ya está acá vamos a ver qué es lo que contiene este paquete quiero decirlo con toda sinceridad no he abierto el paquete desde que llegó de eeuu no sé si viene la cámara siquiera hemos escuchado miles de casos de cosas que la gente compra por internet y le parece no sea el digamos la cuestión de este día esperemos que venga la cámara y que todo salga bien vamos a ver vamos a abrir la caja de la power shot g7 x mark 2 de canon vamos a ver la trata vamos a ver ok con una mano cuesta un poco les pido disculpas y lo que ven es más la mano ok ahí salió dicen que nunca quedan las cosas voy a poner la caja por acá en otro lado de mi oficina vamos a tirar ahí dicen que nunca quedan las cosas como vienen en la caja no sé si les ha pasado que compran una cosa y después la quieren volver a poner y ya no cabe yo creo que eso le pasó porque el manual venía fuera o sea venía dentro de la de la de la caja pero no dentro de la caja original ni tampoco el cargador ok vamos a empezar entonces esto es cartón puro cartón no se ve el material como que wow verdad no es un celular pues pero pero bueno este es una de las mejores cámaras de canon de las una servilleta un montón de servilletas esto es una servilleta en serio sí porque carajo me mandan una servilleta no wey en serio o sea bueno me disculpan la ignorancia verdad pero porque me mandaron una servilleta o sea es una servilleta eso no es el protector original de canon pero bueno esperemos si es servilleta porque vean el material se rompe entonces no es tela es servilleta bueno no sé por qué me mandan una servilleta vamos a ver aquí está oigan no voy a hacer una cámara igual a la que tengo porque me vayan a ver vendido otra cosa la batería ok quiero quiero aclarar quiero aclarar algo a ver si me enfoco si me enfoco por acá la cámara quiero aclarar algo y es yo no soy profesional desempaquetando digamos este tipo de cosas así que si ustedes ven el vídeo si ven algunas cosas que digo mal les pido que me tengan paciencia no soy profesional desempaquetando esto generalmente yo solo grabo y hago vídeos de lugares turísticos cosas como esas pero no desempaquetando cosas entonces les pido que me tenga un poco de paciencia acá llegó la batería también y según lo que veo también está aquí la memoria vamos a ver están las dos cosas juntas la memoria y la batería ahora vamos al grano si si es si creo que si es la canon tengo un poco de miedo porque no sé si es la canon o puede ser otro modelo etcétera me da un poco de temor la verdad si viene empaquetado lógicamente esto si se ve que es original pero lo que me mandaron allá que es una servilleta y eso no creo que sea original ni tan siquiera sé por qué venía realmente ok aquí está tenemos a la bebé aquí está la bebé en nuestras manos conexión wifi el activador de flash la pantallota que estos rayones no estaban especificados si no estaban especificados que tenía estos rayones en la en la venta ok ahí están todas las funciones bastante similar a la cámara con la que estoy grabando no en calidad pero si físicamente un poco parecida incluso me atrevería a decir que más pequeña un poco más pequeña aunque esta que tengo ya le falla un poco el digamos que el enfoque vamos a ver hdmi la conexión también nfc me parece que es para transmitir los datos ok dice power shot g7 x market ok si se ve amigos con cierto uso no no quiero mentirles en decir que la veo nueva no se ve con cierto uso pero vamos o sea comprar la nueva también es demasiado caro aunque algunos me han dicho que en este tipo de cámaras lo mejor es comprar las nuevas pero como decimos en el salvador no todo el mundo tiene pisto para comprar una cámara nueva verdad y menos una de este tipo entonces hay que conformarse con lo que se puede también de hl no no dice tampoco exagerado pues vamos a seguir analizando de esta canon vamos a ver un poco las funciones ok ahí está ya la canon g7 x vamos a empezar a ver cómo opera cómo funciona la verdad es que yo nunca he tenido esta canon entonces si he tenido otro tipo de canon pero de slr entonces son más grandes y un poco más rústicas aunque debo de admitir que se siente un poco pesada eso no es nada negativo pero se siente un poco pesada y eso es bueno vamos a ver la batería también está bastante gruesa son 1250 miliamperios a ver si enfoca es bastante para mí es bastante es una cámara pero mejor todavía si tiene más batería si tiene más autonomía y ahí tiene el sellito de canon ok estamos listos a ver creo que estamos listos para dar la primera encendida lo bueno perfecto esta cámara es que puedes hacer esto tiene el visor móvil yo me imagino que hay que tenerlo con un poco de cuidado también aquí veo el flex digámoslo de esa manera me disculpen mi lenguaje no muy técnico verdad pero vamos a ver esta es la primera impresión amigos ahí está ahí me estoy viendo yo directamente lo que tengo entendido es que esta canon es perfecta para hacer esto estar como haciendo videos de youtube tiene una alta alta definición y en estos momentos lo que yo puedo regular con este es el zoom con eso está configurado en estos momentos pero debería de poder hacer también el bueno ahí está más o menos el acercamiento verdad esto es algo muy parecido a lo que tiene un lente común y corriente ahí está es la primera vez que enciendo esta cámara entonces todo es nuevo para mí pero bueno voy a conocer un poco de de esta cámara si ustedes quieren ah mira tiene esto para la apertura la apertura más menos luz etc vamos a ver el modo de enfoque auto ahí está ahí tiene el enfoque ya rápidamente y enfoca la cara bastante bien si ustedes se fijan me estoy viendo para acá y ella está siguiendo la cámara pero bueno bastante bien la verdad uy la canon la canon la canon G G7X acá está la tengo en mis manos literal ahí está se ve muy parecida a otras a otras de canon ahí está lo del zoom también pero tiene un cierto detalle la pantalla tiene muy buena definición también pero bueno amigos esto ha sido todo por el video de este día quería compartirles con ustedes ya está la cámara acá entonces vamos a hacer videos de esta manera trabajar con esta cámara y esperamos mejorar el contenido del canal que es al fin y al cabo lo que queremos hacer hacemos videos de turismo en diferentes partes de centroamérica por el momento y bueno vamos a seguir conociendo esta canon con ustedes nos vemos en un próximo video acá en el canal de un solo a través de la plataforma de YouTube ahí está bueno por lo menos vino bien ¿verdad? nos encanta eso nos vemos en un próximo video esto fue ahora si me despido así ahí estoy estoy enfocado si nos vemos en un próximo video en el canal de un solo y bueno vamos a conocer un poco de las características de esta cámara canon pero quería desempaquetarla primero y más adelante vamos a hacer otro video si Dios les lo permite ya con las características y conociendo muy bien la cámara esta es la primera vez que tengo contacto con esta canon y bueno voy a conocerla y después les comparto a ustedes así que nos vemos en un próximo video del canal de un solo mi nombre es Saúl Monte les invito a que se suscriban quiero aclarar que no soy experto en tecnología y lo que estoy haciendo más bien es solamente un desempaquetado literal de la caja así que muchos saludos hasta donde estén esto fue de un solo no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo un saludo